El barco de la organización holandesa Women on Waves ancló por primera vez en México en las costas del Pacífico para realizar abortos gratuitos y seguros a mujeres con máximo de nueve semanas de gestación. Con el barco podemos salir a aguas internacionales para ofrecer abortos legales y seguros. La doctora Mira Ter Meulen es la capitana del barco el cual arribó a costas mexicanas el pasado jueves a petición de 40 organizaciones mexicanas y durante tres días da apoyo a mujeres que viven en regiones donde la interrupción del embarazo no es legal. Ya está plasmada nuestro derecho constitucional, entonces para nosotros es una esperanza, es una oportunidad de que este barco llegue aquí porque las mujeres de todos modos ellas son las que deciden. Nadie nos va a obligar a que suban al barco si ellas no quieren. Hasta el momento se han realizado dos intervenciones y han recibido 60 llamadas. La embarcación ha prestado servicios ya en Marruecos, Irlanda, Polonia, Portugal, España y ahora en México. Sus actividades han provocado reacciones a favor y en contra, como la de la Unión Nacional de Padres de Familia que considera poco afortunada esta visita. Esto por supuesto que es una violación a nuestras leyes, es una burla para las autoridades y también se viola la soberanía de nuestro país. El gobierno no debe de permitir este tipo de intromisiones. El aborto en México es legal únicamente en caso de violación y solo en la Ciudad de México es permitido por libre decisión. Se calcula que cerca de 40 mil casos se realizan de manera legal y de 700 mil a un millón clandestinamente. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.